En vano fue buscar en este mundo perfección Con mis fuerzas intentar superar la debilidad Fue tu amor que me despertó a la realidad De saber que sin ti es imposible continuar Mi vida se apaga Tan humano como yo, pero cien por ciento Dios Viviste entre nosotros por amor Eres digno de invitar Permaneces fiel hasta el final En el caminar Muchas veces he llegado a tropezar Pero tu amor me lleva a esta verdad Sin ti mi vida se apaga Tan humano como yo, pero cien por ciento Dios Viviste entre nosotros por amor Eres digno de invitar Permaneces fiel hasta el final Tú eres fiel, permaneces fiel Y juntos Y juntos Tan humano como yo, pero cien por ciento Dios Viviste entre nosotros por amor Eres digno de invitar Eres digno de invitar Permaneces fiel hasta el final Tan humano como yo, pero cien por ciento Dios Vivís entre nosotros por amor Eres digno de imitar Permaneces fiel hasta el final Tan humano como yo Pero cien por ciento Dios Vivís entre nosotros por amor Eres digno de imitar Permaneces fiel hasta el final Dios entre nosotros tú estás